Soy la doctora Antonia Castro Rodríguez, docente de la Facultad de Odontología, con 42 años de servicios a nuestra institución. En la facultad me desempeño como profesora del Departamento de Estomatología Preventiva y Social, es decir, me ocupo de insertar en la formación de los estudiantes el componente humanístico y social. ¿Qué hacemos nosotras? Fundamentalmente ser ejemplo, y ser ejemplo no es nada sencillo, pero creo que si enfocamos nuestro ejemplo en el principio y los valores de la vida, creo que haremos la semilla más importante para la sociedad. Valores como la honestidad, valores como la verdad, valores como el amor, valores como las capacidades y las fortalezas que pueden ir adquiriendo cada una de las personas que nos rodean para enfrentar la vida. Creo que la mujer tiene esa capacidad. Bueno, pues hay que fortalecer esa capacidad para poder dejar ese legado y para poder trascender. Un abrazo muy grande para cada una de ustedes en este día y que sean tiempos en los que nos propongamos mirar hacia adelante, trabajar hacia adelante, fortalecernos entre nosotras mismas y obviamente fortalecer a todos los miembros de la sociedad. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!